Y hey kanda como estan gente de youtube bienvenidos a este video y pues bueno en esta ocasión Continuando con los tutoriales de ubuntu para los que somos nuevos en linux y sobre todo los que estamos en el 2024 Pues muy probablemente ya estemos a la espera a unos cuantos mesesines de tener ubuntu numbo numbat como le dicen los puristas Y pues bueno yo siempre haciendo énfasis de que se vayan a la documentación y sitio oficial por encima del blog de juanchito de fulanito Porque son puro copy paste desactualizado Entonces en esta ocasión lo que vamos a ver es terraform vamonos al sitio oficial By hashcorp y bueno aquí vamos a encontrar el apartado de tutoriales podremos entrar desde aquí Tutorial para que lo quieres en este caso lo vamos a utilizar para aws Y bueno aquí tenemos lo que son los fundamentos del command line, la configuración y demás Hay otra alternativa que sería también directamente en la pestaña de acá de instalar e ir directamente a linux Entonces si lo quieres para algo un tanto más específico o si lo quieres pues paso por paso Aquí en este caso tenemos ubuntu y debian vamos a necesitar wget ahí no lo menciona pero lo vamos a necesitar para lo que es la firma Vamos a darle sudo apt espacio install wget yo adicional a esto le voy a poner curl y git Porque esto si o si lo debes de tener instalado y aparte es como codependencia de la codependencia entonces se termina instalando indirectamente Ahora vamos a hacerle caso vamos a darle wget tal 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 movemos la llave la procesa sin problemas Ahora vamos a seguir viendo que es lo que nos pide nos va a crear un hash core punto list en esta ruta que es etc apt sources punto list Y pues bueno en este caso hace uso del lsb release por lo cual no vamos a tener problema en cuanto a las versiones Por si tú tienes la focalfosa una versión anterior se va a estar apoyando del archivo de configuración del lsb release Para obtener la versión que tú tienes y que te lo firme correctamente Entonces ahorita les voy a mostrar más o menos que es lo que pasa Por ejemplo si yo hago lo que es un cat en etc apt sources punto list Bueno es más vamos a hacerlo así vamos a movernos una terminal abajo para no mover esto no cortar absolutamente nada porque luego se confunden Este vamos a hacer el change directory a etc Aquí vamos a darle un cat al lsb release y esto es lo que contiene Entonces en este caso el codename o nombre clave es numbat como le dicen los puristas Y bueno eso es lo que va a ocupar para crearnos o generarnos nuestro sources list punto d Vamos a ver que es lo que tenemos acá para que vayan entendiendo que es lo que se está haciendo Vamos a darle un change directory a esta parte permítanme unos momenticos Aquí etc apt tenemos el sources punto list normalito El que corresponde a la distro con sus repositorios normales en su ruta normal Y si nos pasamos al sources list punto d tenemos los adicionales En este caso los de terceros como el de google chrome o en este caso hashcorp Este pues bueno aquí ya lo tenemos y vemos como nos autocompleta la línea Con el codename encontrado en el archivo lsb release Entonces pues lejos de estar haciendo lo que hace tu linux tuber Que nada más enter 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 sin decirte para que es cada cosa Pues aquí si se te va a explicar para que sepas como repararla O en este caso como retomar los pasos por si en algún momento te trabaste en algo y demás Entonces después de que tú lo agregaste y se generó correctamente Sigue a dar el update Sudo apt update Yo siempre lo hago separado Principalmente para ver si está funcionando En este caso me dice que error de repositorio Ahorita vamos a ver como corregirlo Y bueno vamos a intentar Si aún así porque luego si funciona No lo encontró Ok nos da la alternativa de con snap Pero nosotros no queremos eso Entonces vamos a buscar Yo en mi caso tengo la versión Numble Numbat que es la 24.04 Me voy a bajar a la 23.04 Ubuntu Y en este caso me dice que el codename Es vamos a ver por aquí Alguien que nos dé el codename de esta distro Lunar Lobster Entonces vamos a ponerle Vamos a intentar con las dos Vamos a ponerle Lunar Lobster Vamos a ver que esté apuntando Vamos a pasarnos a etc Sources.list Vamos a editar el de Hashicore Y vamos a autocompletarlo De manera manual Porque pues todavía no está listo Y aquí vamos a ponerle Primero Lunar Lobster Y si no le quitamos el lobster Y nomás le ponemos Lunar A ver si sí funciona Aquí un error mío Este porque No tengo permisos administrativos Para poder escribir el archivo Sudo nano hashicore.list Y en vez de noble Vamos a ponerle lunar Lunar La versión anterior Porque pues obviamente no existe el repositorio todavía Estamos muy rolling release Para los repositorios oficiales Vamos a darle nuevamente el update A ver si así conecta Vamos a esperar Y... Ok, lo leyó completamente y perfectamente bien Vemos como sí me respetó lo de lunar Y ya tenemos los paquetes Entonces vamos a darle APTS Arch Terraform Y ahí lo tenemos Obviamente vamos a instalar La versión para lunar Estamos haciendo un tipo Downgrade Este... Porque pues por el momento No lo tenemos Sí tenemos acceso Pero no está completo ¿No? Entonces este... Lo más apegado A la sitio oficial Momentáneamente Sería Sudo apt-instal Y en este caso Terraform De el paquete lunar O slash lunar Vamos a ponerle así Terraform Guión lunar Y vamos a esperar A que lo instale Ahora es muy importante Ahora es muy importante Que nosotros Eliminemos El repositorio Una vez utilizado ¿Por qué? Porque... Bueno Obviamente tú aquí Lo que tienes que hacer Es Checar si no necesitas Otra cosa De Terraform Ahorita en este Preciso instante Si tú necesitas Un plugin Una extensión Un complemento Este... Una alternativa Al Terraform Por allí Tal vez la versión Del autocompletado No sé Instálalo ahorita Que el repositorio Está habilitado Ahora En el entendido De que yo no voy a hacer Todo eso Porque Llevaría mucho De tiempo En el tutorial Y el punto Es el mismo Vamos a suponer Que ya terminamos De instalar todo ¿No? Todo lo que Ocupemos del Terraform Ya lo... Ya lo... Desocupamos ¿No? Entonces vamos a darle Sudo Remove Guión medio R Y le vamos a borrar El de HashiCorp Podemos también Comentarlo También Podemos incluso Este... Bueno Pues sí Sudo Pero yo no lo recomiendo ¿No? O sea como tal Porque pues A veces también Como que ocupa Una lectura forzada Porque estamos en Ubuntu Pero le puedes poner Un gatito Y de esta manera Se deshabilita Guardas los cambios Y cuando tú das El... El update ¿No? Este... Ya no figuran Los repositorios Porque pues Pese a que existe No es legible Para el sistema Por decirlo así ¿No? Pero este... Yo para irme a la segura Digo no Te toma más de 5 minutos El problema es que El usuario quiere todo En sus manotas Pero yo sí lo voy a eliminar ¿No? Entonces vamos a eliminarlo Y vamos a dar el Sudo APT Update Para verificar Que ya no tenemos Ningún residuo De la versión Y pues ya por último Le damos Terraform Guión guión Versión Aquí disculpen Mi distribución De teclado O guión guión Help O guión Medio H Guión guión Help Y de esta manera Lo tenemos Accesible ¿No? Y pues bueno Creo que aquí nuevamente Se demuestra La importancia Del codename En este caso Estamos en una versión Por decirlo así No tan No tan Terminada No tan completa Puede que en futuras Este... O en la versión final Del Numbat Site de conflicto Porque Allí ya están Más restrictivos Con los que son Con lo que son Las librerías Y dependencias ¿No? Un ejemplo De estos Es como cuando Tu Linux Ocupa Python 2.7 Y tú le instalaste El 3.11 ¿No? Pues obviamente Como ese paquete Esa librería Se ocupa Para todo el sistema Cierta aplicación No es la única Que la va a tomar La van a ocupar Otra Así que va a pasar Cuando la La configuración La lea Y no lo encuentre Pues simplemente No van a funcionar Entonces Ahí cuando empiezan Los errores Los bugs Los crashos En este caso Como estamos En una versión Todavía de desarrollo No se ponen Tan estrictos Porque aquí La única Finalidad Es que Ubuntu funcione ¿No? Es decir Todas están apenas Ensamblándolo Apenas Se le están viendo Las patitas Al Ubuntu Y este Toda esa cuestión De que si rompe O que si no rompe Son cosas que te van a mandar Eventualmente En un update Pero dentro De lo que cabe Estamos en una versión Medianamente temprana Como para Ver esa incompatibilidad De hecho Incluso si Si yo aquí Este cierro la sesión Me va a aparecer El El La pantalla del bloqueo Del Ubuntu 23.10 ¿No? Que es la versión anterior ¿Por qué? Porque se siguen Compartiendo paquetes ¿No? Entonces ahorita No tenemos Tanto desfase Porque no es como Que haya Tanto Tantas cosas nuevas Muchas se están reciclando Lo único que cambia Pues es la La versión Del GTK Las librerías Que ocupa O el tipo motor ¿No? Pero Este En esencia Esta sería La solución Al problema Yo aquí Este Para aquellos que dicen Ay es que eso está Muy aburrido O aquellos que todavía Son usuarios De casa Y no ocupan Herramientas Como estas Pues Quédense Con lo que acabamos De hacer La solución Al problema Porque en algún momento Tú vas a necesitar Dicha aplicación Y tal vez En el Ubuntu 25.10 ¿No? O el 26.04 Hay una herramienta Que no puedas Instalar Tú vas a decir Yo recuerdo Que el Satiel Aplicó una Tech Por ahí Media rara Para Forzar la Instalación De un paquete Cambiándole El codename ¿No? Entonces Eso es lo que Yo quiero que tú Entiendas Y sobre todo Pues a mí Se me hace un poquito Gracioso Porque a veces Pues yo los veo Que llegan a distros Como Kali Como Parrot Como Tiles Como Wonix Y demás Y andan preguntando Cosas como estas Que Pues bueno Yo las considero Relativamente Básicas Que no necesitas Un tutorial Eso es algo Que también Me preguntan Bastante Todo Están Este Acostumbrados A verlo A fuerzas En el post De relleno Mal traducido Y con faltas De ortografía Están forzados A verlo Todo en el post De fulanito De juanchito Cuando en realidad Es mera Pues lógica Es mera intuición Es también Meterle un poquito De creatividad De entender Cómo funciona El sistema Principalmente Y Cuando tú Desarrollas Ese Como tipo Ultra instinto Pues ya no Necesitas conocer Porque Perfectamente Eso puede aplicar En Fedora Puede aplicar En un archo Entonces De ahí También Cuando yo saqué El tutorial De cómo Migrar Un mannyaro Y convertirlo En un arch puro Que por ahí anda El canal El tutorial Que tristemente Nadie vio Pues es el mismo Príncipe Entonces Pues aquí Para los que vinieron Que no lo pudieron Instalar Y que dicen Que no se puede Para muestra Hay un botón Pero ocupamos Algo Que normalmente No se hace Y es el bonito Y hermoso Don De leer Y para aquellos Que a lo mejor No le entienden Y no saben Ni qué onda Pues aprendieron Algo indirectamente Puede que ahorita No lo ocupes Pero en algunos Mesecines Pues quizás Nunca se sabe Siempre y cuando Si tú quieres Seguir aprendiendo Tardo o temprano Te vas a topar Con una situación Igual Pero pues bueno En fin Tu Linux Tu ver Entonces Aquí si se enseñan Cosas que si vas a ocupar No cosas de El año del caldo Y pues nada más Entonces Sería prácticamente todo Espero que les haya gustado Cualquier duda Sugerencia Comentario Trauma O insulto Lo dejan ahí abajito Y en cuanto pueda Los leo y les respondo Con mucho gusto Y pues bueno Si eres de las personas Que me apoyan Pues muchas gracias Por quedarte hasta el final Por tu bonito Y hermoso like Por tu suscripción Y pues bueno Si aún así Crees que El like Es muy poco Pues puedes unir En paypal.me Slash atiel Yo te lo agradecería Enormemente Si todo lo que Pues va en pro De mejorar el contenido Del canal Te puedes unir Como miembro del canal Para hacer que estos videos Siempre siempre En el canal Lleguen O sea Que haya videos Todos los días A excepción De situación extraordinaria Que de plano No pueda Este Pero pues yo Siempre trato De estar activo Y Pues bueno Si me quieres hacer Un regalo Un poquito más personal Está la wishlist De Amazon Entonces pues Muchas gracias a todos Por los que se quedan Hasta el final Díganme si aprendieron algo Porque pues bueno Cositas así son las que A veces Cuando están en distros Más avanzadas Pues me sorprende Que sigan preguntando Cosas que Se debieron O se deberían De aprender En un Ubuntu Y aquí Yo creo que Para aquella persona También Que te anda diciendo Que sales todo Menos Ubuntu Mándale este video Para que Entienda lo que se aprende Cuando tú estás En un Ubuntu Porque yo creo que Le hace falta Ver ciertas cuestiones Entonces Sería prácticamente todo Espero que les haya gustado Y nuevamente Todo del post oficial Nada de que El blog de Juanchito Si acaso ahorita Porque Lo tuvimos que Checar Por cuestión De saber El puro nombre Del codename Pero fuera de ahí Todo fue sacado Del post oficial Nada de post de relleno Y aquí están Los tutoriales Incluso para Para Windows Entonces Este Aquí pues bueno Ya vienen Lo que son los siguientes Pasos y demás Este El foro de la comunidad Este Para FreeBSD El binario Directamente Prácticamente Que lo descargas Lo lanzas O lo corres Y Ahí está Incluso Para WS Es prácticamente Lo mismo Yo estuve viendo Los tutoriales Y son Prácticamente En esencia Lo mismo Entonces Este Pues bueno Aquí Prácticamente Que Se instalan Con el nano Su Punto TF Que es el archivo De Terraform Y pues a partir De ahí Se la siguen No Entonces Este Sería Pues prácticamente Todo El troubleshooting También es muy importante Que lo vean Y pues aquí Como les digo El Vaya recé Agregar Este Stop Del auto Completado Y pues bueno Abrir Docker Y que Container Y cuestiones Que a lo mejor Pues Ahí andan Ahí No Entonces Este Sería prácticamente Todo Espero que les haya gustado Cualquier duda La dejan abajito Suscríbanse Y nos vemos En el próximo Hasta tienen video Entonces Sería todo Y pues bueno Para complementarlo Y nos vemos En la próxima Bye bye ¿Y qué es un hilo youtuber? Un hilo youtuber Es una palabra Que es el esposo De moda ahora Bien ¿Qué es el esposo? Que es el esposo Un hilo Que es el esposo Fácil El esposo De moda De moda Más fanático y muy fanático.